¿Estás listo? Esta sexta división con el Chelsea ¿Vale? Estamos jugando Vamos a jugar toda la temporada con el Chelsea Ocasión en el minuto 2 y medio Bueno, penalti clamoroso que se come el colegiado No pinta nada Y bueno, pues Nos toca jugar contra el Real Madrid Un equipo muy difícil Si tenemos en cuenta Pues la delantera que tiene Y los contraataques que pueden llegar a marcar Pero bueno Esto también es letal Ya veis que Bueno, pues con ese verba top spin Pues consigo zafarme de los defensas Y bueno, pues en la frontal del área Prácticamente solo Ahí tenéis la repetición, ¿vale? Ahí está Bueno, pues la golpea muy bien Y Casillas no puede hacer nada Así es que nos ponemos por delante Y siempre he dicho, ¿no? Es que el que golpea primero Golpea dos veces, ¿no? Bueno Tarjeta amarilla Otra de las cosas que no Que no tiene mucho sentido Teniendo en cuenta de que La jugada ya había pasado No, sí que es cierto Que yo me he tirado en segada Y demás Pero Bueno, es otra cosita Que creo que deberían de arreglar Por eso lo he dejado, ¿vale? Más que nada Bueno, el juego Está siendo Para mí Me está gustando mucho este partido ¿Vale? Porque el juego es Por abajo Prácticamente en la mayoría De las ocasiones Y salvo algún Igual Algún centro Algún balón bombeado Lo que sea Prácticamente Todo el juego Es por abajo Y así Da gusto Jugar al juego Porque el juego En realidad Si me habéis visto Quejarme Bueno Siempre, ¿no? No, pues si Si me habéis quejarme Y demás Del juego Yo sigo jugando, ¿vale? Y yo soy de esas personas Que cuando alguien dice Bueno, es la última vez Que juego a FIFA Yo pienso que Bueno, pues que si Realmente te gusta el juego O sea, si realmente Te gusta el fútbol Básicamente Y te gusta jugar A videojuegos de fútbol Es que Prácticamente no hay otra ¿Vale? Porque, bueno Lo que puedes hacer Es jugar al pro Pero no creo que le llegue Ni a la altura Ni a la altura De la suela De los zapatos Al FIFA, ¿vale? Es un juegazo Y sin duda Bueno, pues Está muy bien hecho O sea Todas las animaciones Las equipaciones O sea Todo lo que es gráfico Yo creo que está Muy bien hecho Si antes tenía el problema En ediciones anteriores Del público, ¿no? Que era un poquito Minecraft Como decía yo Era un poquito apestoso En ese aspecto Las animaciones En la nueva generación Y el público Y demás Los estadios Todo Está muy Muy bien creado Muy Bueno Es bastante parecido Todo, ¿no? Incluso detalles De los jugadores Detallitos Ya no solo Los regates Y tal Sino Otros Otros gestos Y otras cosas Que Bueno, pues Que son únicos De cada jugador Y la verdad Es que está Todo muy bien hecho En ese sentido Y Creo que Lo podrían Lo podrían Mejorar Claro que Igual no venden tanto Si hacen Si por ejemplo Eliminan Lo que Bueno, pues En el capítulo Bueno, capítulo En el vídeo Ese que hice Hablando sobre El handicap Era un poquito Va un poquito De eso La gente La gente comenta Y la gente Lo dice No es que lo diga yo Ya, la gente lo dice Que es que así Venden Venden menos Porque Si no sabes jugar Te acabas de comprar El juego Y vas a jugar Contra gente Experimentada Que lleva Pues Varios años O un año Jugando ya al juego Tienes desventaja Entonces vas a perder Para que esa gente Que acaba de comprarse El juego No pierda siempre Hacen algo como Handicap O Momentum Para que Bueno, pues Para que tenga Posibilidades De ganar igualmente Y Bueno, pues Más o menos De eso se trata Yo no sé Como lo Valoran O en que se basan Porque Yo pensé Que era por el Digo Bueno, pues Aquí algo tiene que haber Porque muchas veces Dices No Es porque Por ejemplo En Ultimate Team Te coges jugadores De plata Y eso da Menos handicap Y bueno Da handicap Al rival Que va con Jugadores Todo de Chetaos De Totis Y de todo Y Pero en realidad No siempre es así Así es que No sé en que se basan Bueno, este es el El gol del El gol del El gol del empate Que me marca Él Ya digo Joder Gracias a la gente Que juega así A FIFA ¿Vale? Porque La verdad es que Mira Es que no importa Perder así ¿Vale? O sea En serio lo digo O sea Luego te puede dar Más o menos Rabia Pero vamos Bueno, aquí se confunde Y saca en corto Ya veis que es un problema También lo de sacar en corto ¿No? Yo también saco siempre en corto Y Y es un problema Es un problema Porque Puedes Estás expuesto A que te roben balones Entonces ¿Qué es lo que hace la gente Para no caer En En esa En esos Bueno Fallos ¿No? Porque es un fallo Que comete él Pues lo que hace es Echar el balón Para adelante Y como lo puedes recoger Tranquilamente Bueno Habéis visto ¿No? Bueno El tiro por debajo de la barrera Que casi me sale Pero bueno Pues no soy capaz Pega en el poste Y bueno Pues nada Contento La verdad Porque lo mejor De todo eso Es intentarlo Y ver que Bueno Aunque no haya sido gol Pero joder Te ha salido ¿No? Has metido el balón Por debajo de la barrera Y eso ya es mucho Y bueno Pues así se acaba Este primer partido Empate a uno Yo creo que ha sido Bueno Es justo el empate Pienso porque Porque ha sido justo el partido ¿No? Eh Si que es cierto Igual que he gozado De alguna ocasión más Que podía haber convertido Y demás Pero Pero yo Bueno mira O sea Ojalá fueran todos los partidos así ¿Vale? Eh Y ya veis que ha estado Nivelado el resultado Bueno Eh Nivelaos los tiros Nivelada Nivelada más o menos La posesión también O sea que Yo considero que ha sido Un muy buen partido Así es que Bueno Vamos a ver que pasa En ese segundo partido De momento Tres partidos Dos ganados Un empate Siete puntitos Y nos acercamos Un poquito más Bueno pues Nos vamos Si os parece Con el segundo partido Un partido Que ya os adelanto Que es Eh Muy distinto Prácticamente Todo lo contrario Al que habéis visto En el partido anterior Y Lógicamente Eh Bueno Ya Ya estáis viendo un poquito ¿No? De que va a ir Así es que Como no me quiero quejar Que es verdad Que Que bueno Pues que mucha gente Se queja de que me quejo Y yo no me quiero quejar Así es que Bueno Pues voy a hablar Sobre Que os parece Que haga Bueno pues Como he dicho ¿No? En otros capítulos Anteriores Eh Bueno pues la serie Un poquito Eh Bueno pues Cambiar un poquito El formato No sé si A ver No sé si os apetece Por ejemplo Si me lo ponéis En los comentarios Pues guay Porque así Yo veo lo que Bueno pues lo que Más o menos La mayoría me diga Y Y los argumentos Que me den El porqué Y demás ¿No? Pues siempre son bienvenidos Ya lo sabéis Pues para saber Un poquito Lo que Lo que os guste Y lo que os apetece Ver ¿No? Entonces Eh Digo Eh A ver Primero Lo del tema De los equipos Lo del tema De los equipos He visto algunos comentarios De Pues eso ¿No? Pues gente que me pide Un equipo El otro equipo Por ejemplo El Betis La Juve El Barça El Madrid El Bayern El América Eh Pumas Eh No sé El Atlético Mineiro Brasil también Para hacer skills Eh Que juegue con España También por supuesto No sé Muchísimos equipos ¿Vale? No No voy a La lista es muy larga Y no voy a poder jugar Con todos Eso ya Lo tenéis que tener Bien claro Me han pedido también Es igual minoría ¿No? Pero el Jerez El Eibar Por ejemplo No puedo jugar Tampoco con todos los equipos ¿Vale? Eh Y eso lo tenéis que entender Pero sí que es cierto Que Que bueno Pues que más adelante Eh Podría Eso Pues en cada partido ¿Vale? Hacerlo con uno Y bueno Pues yo había pensado Hacerlo a partir De segunda división Porque Así puedo poner Digamos El partido completo ¿No? Pongo el partido completo Que he jugado Con cada Con cada equipo Pero ya digo A partir de segunda división Que yo creo que es igual Cuando Espero no equivocarme Y que no se acabe La serie antes Pero que acabe Que acabe teniendo Que acabe teniendo Virilla ¿No? Eh El tema ¿No? Eh Seguro que quizás Tenga que En esas divisiones Quizás tenga que cambiar Mi forma de jugar No lo sé Yo intentaré Que no sea así Pero El objetivo Es el objetivo ¿No? Así es que Bueno Si Si el juego Si el juego Es de una forma O sea Si el juego Va de una forma Y te permite Marcar de una forma Bueno Yo voy a intentar Que no sea así ¿Vale? O por lo menos Las menos veces posible Que sea necesario Hacer un Pues Pues un centro Lo que sea Pues Pues intentaré Que no sea así Intentaré que el juego Siga siendo Pues el que estáis viendo Hasta ahora Que yo creo que A todo el mundo le gusta No No veo Nadie que se queje De De lo que es El juego ¿No? Yo creo que a todos A todos nos gusta El juego El juego de pases El juego de paredes Incluso con algunos regates Y demás Y bueno Si que me han dicho Tira desde lejos Bueno Ya he tirado En algunas ocasiones Incluso tengo algunos goles Lejanos ¿No? Sobre todo Bueno De corner y así Ya sabéis que los corners No los centro ¿Vale? Sino que los Sino que los intento sacar Fuera del área Para pegarle desde lejos Y Y nada Bueno eso También me decían De hacerlo En live ¿Vale? En directo ya sabéis Que no puedo Como lo hice el año pasado Eh Pues por tema de la conexión Bueno ya veremos Porque quizás me pongan Bueno no quiero adelantar eso Porque igual Se queda en nada No lo sé Ya veremos Ya veremos Pero sería bonito Hacerlo en directo ¿Verdad? En fin Eh Y si no Pues en live ¿Vale? O sea Hacerlo en diferido Pero en directo ¿No? No sé si me entendéis Eh Mientras juego Coger y grabar lo que digo Mientras estoy jugando En el mismo momento En el que estoy jugando Incluso en 2.0 ¿Vale? Con una cámara Me grabo Para que veáis mis reacciones Que ya os aseguro Que tampoco van a ser Muy Muy efusivas Yo creo que Yo creo que En los comentarios O sea Mis reacciones se ven más Comentando los partidos ¿Vale? Que no jugándolos en directo En directo Yo creo que soy bastante más Bastante más sereno ¿Vale? Y sin embargo Luego veo Como es el partido Y me da bastante más rabia Que te metan un gol así Pero sin embargo En directo igual no Así es que bueno Si lo que queréis ver Son mis reacciones Es mejor en diferido Así ¿Sabes? Como lo estoy haciendo Ahora Si queréis Lo de live Y en 2.0 Y tal Que se me vea el careto Y eso Pues bueno Yo no tengo ningún problema Yo estoy dispuesto a hacerlo Pero ya digo En Y quizás en No sé En divisiones más adelantadas Me parece A mí me parece buena idea No sé qué pensáis Ya digo Y sobre todo Pues el El tipo de equipo Pues quizás Cuando lleguemos A tercera división Pues ir poniendo En cada En cada capítulo Bueno si es que llegamos ¿Vale? Si es que llegamos Bonito gesto me hace Si es que llegamos A tercera división Pues igual voy poniendo En los comentarios Pues 4 o 5 equipos Para que deis Deis like Al comentario ¿Vale? Al comentario Que vos Del equipo Que vosotros queréis Y así pues me Pues jugaría Con ese equipo ¿No? Y Pues eso Pues pongo por ejemplo En este pues el Betis El Madrid El tal y el cual Y que la gente elija ¿No? O sea que la gente Con el número de likes Que tenga Ya sé que existen Las multicuentas ¿No? Y que más de uno igual Se mete en una cuenta Y le da 5 o 6 veces Pero bueno Yo contra eso No puedo hacer nada ¿Vale? Yo creo Y espero que la gente Bueno pues lo Lo haga De una manera justa ¿No? Igualmente Bueno Ya veis que es La primera derrota Con el Chelsea Así es que Bueno Pues así se cierra El partido He querido cambiar De tema Y no hablar Del partido Pues para que no Para que no me digan Nada ¿No? Porque Si no ya sabéis Lo que tocaba Así es que Bueno pues Pierdo 1 a 2 Bueno No vamos mal A un y todo ¿No? Yo considero Que Bueno pues que Que está bien así 7 puntitos 2 ganados 1 empate 1 derrota Bueno De momento vamos bien Yo no me quejo ¿Vale? No me quejo Y A ver que puede pasar A ver que puede pasar Con el Chelsea Si sumamos más puntitos Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos en el Siguiente capítulo Chavales Un saludito Y hasta el próximo vídeo El RMB9B2 Esto es rap Solo rap Mi flamenco Ni pop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el Ramch es el dios Se llama estilo Y esto es Altyaz